Ellos son los vecinos de Revenga de Campos y hoy han parado por su pueblo. Han roto el silencio porque se sienten abandonados. Piden a las administraciones un pacto de Estado que pongan en marcha medidas que de verdad ayuden a frenar la despoblación. Es muy triste, dicen, ver cómo los pueblos se han ido quedando vacíos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me gustaría que fuera un poco más pronto. Pues que están dando un bajón tremendo. En diez años para acá ha sido horrible. Horrible. Se va marchando muchísima gente. Nos estamos quedando. Pues gracias a unas parejas así que nos hemos quedado jóvenes. Pero si no esto, nada, todo mayor, mayor, mayor. Nacer, nacen pocos críos. Y entonces, pues claro, todas estas iniciativas son buenas para que por lo menos los pueblos no nos quedemos todo así, todo como que no existimos y eso no. Me he trabajado en este pueblo una cosa horrorosa. Ustedes han muerto cuatro o cinco, digo, como sigamos así. Yo tengo 90 años. Y ya no puedo aguantar uno mucho porque me tengo que sentar. Lo que hace falta es una empresa gorda para que metan a todos. Éramos muchos y somos pocos ya. Cada vez menos. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Pues poner medios. Medios de los que nos van quitando. Porque lo primero que nos quitan son los médicos, ¿sabes? Y así no podemos tirar pa'lante. No se puede atraer al personal así. Pues para que no se quede como está, vacío. Es lo que hacía falta. Trabajo y la juventud. Yo pienso que no seguiría. ¿Qué creen necesario este tipo de iniciativas? Que han venido todas aquí a apoyar, ¿no? A ese paro. Por lo menos para que haya fuerza en las mayores del pueblo. Pues tenemos que venir a hacer fuerza para todo lo que haga falta. Mira, una piel mayor, mira. Tenemos que hacerlo porque si no esto se muereja. Es muy triste. Cuatro personas que se quedan en invierno. No, no venimos. Otro año no vienen. Tenemos que ayudar, ayudar. ¿Les da pena ver a su pueblo tan vacío? Sí. ¿De cuál? ¿Les da pena ver el pueblo tan vacío? Como antes le hemos visto con tanta personalidad. ¿Qué sienten al ver el pueblo con menos vida? Tristeza y angustia de deber. Pero nos divertimos más. Jugamos mucho. Todos los días tenemos juego en un local que tenemos muy bueno. Pero es muy triste que el pueblo se ha quedado tan abandonado. Con el pueblo que ha sido. Porque si diríamos, ha sido un pueblo bajo. Pero es que en nuestra juventud había mucho de todo, de todo, de todo. Mira, ahí enfrente la farmacia la teníamos. Antes había aquí de todo. Había carnicerías, había baile, de todo. Ahora nada hija, estamos solas aquí. Sí, la verdad que este año han nacido muchos niños. Lo que pasa que sobre todo pues de gente que venimos aquí a veranear. Y pues gente de Bilbao, gente de Madrid, gente de... A lo mejor que el marido es de aquí, pero ellos son de otros pueblos. Entonces pues bueno, la verdad que en verano se ven muchos niños, pero en invierno es diferente. ¿Usted por qué ha decidido unirse a esta iniciativa de Yo Paro por mi pueblo? Bueno, porque su padre es de aquí, siempre ha vivido aquí en Revenga. Y bueno, él trabaja por estos pueblos. Y Revenga pues al final es nuestro lugar también. Aquí tenemos casa, mis padres son de aquí, los abuelos son de aquí. Y creemos pues que hay que parar porque cada vez está más vacío. Cada vez hay más casas vacías y da mucha tristeza también. A ver... A ver... ¡Gracias!